La novia de Daniel Sancho se ha convertido en la persona más buscada del momento. Y es que, acaba de salir a la luz cuál es su plan tras conocer la condena que la justicia tailandesa pide para su pareja por el asesinato de Arrieta. Este martes, 15 de agosto, la policía de este país asiático ha dado por cerrada esta investigación. Después de analizar todas las pruebas forenses, han llegado a la conclusión de que fue un asesinato premeditado. Un delito por el que, por lo general, en este estado se pide la pena de muerte. Una delicada situación que ha obligado a la defensa de Daniel Sancho a cambiar por completo su estrategia. Y es que, aunque el joven confesó lo que había hecho ante la policía, su abogado está intentando conmutar su pena de muerte por una pena de cárcel. Pero tendremos que esperar a que la justicia se pronuncie en la respectiva vista, la cual está prevista para septiembre. Durante todas estas semanas, los familiares más cercanos de este joven de 29 años han decidido no dar ningún tipo de declaración. Por eso, después de conocer que la policía tailandesa ha cerrado su caso, todos los focos se han puesto sobre Paula, su pareja. Y es que, la novia de Daniel Sancho ha sido localizada después de semanas en paradero desconocido. Además, han salido a la luz cuáles son sus planes tras conocer todas las novedades sobre este mediático caso. Hace unas semanas, tras confesar el crimen, Daniel Sancho no tuvo ningún problema en hablar sobre Paula, la chica con la que ha compartido los últimos cinco años de su vida. Estas declaraciones se produjeron durante la conversación que mantuvo con una de las colaboradoras desde el programa del verano. No me va a esperar ni debe que sea feliz y siga con su vida", aseguró el acusado. Pero su relación pudo haber terminado justo antes del asesinato de Arrieta. Y es que, según la versión que Daniel Sancho le dio a la policial tailandesa, el cirujano le hizo destruir la relación con Paula. Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", añadió a continuación. Ahora, y después de estas declaraciones, ha salido a la luz cuál es el plan de la joven tras enterarse de toda la verdad, y ha sido Socialité el que se ha encargado de compartir esta información. Según este programa, la novia de Daniel Sancho habría tomado una drástica decisión que va a suponer un giro de 180 grados en su vida. Hasta la fecha, Paula había optado por mantenerse en silencio. Sin embargo, todo apunta a que la joven habría dado un paso más en los últimos días. En un intento por desligarse de la polémica, habría optado por refugiarse lejos de su vivienda habitual. Con este cambio de localización, estaría intentando pasar desapercibida para los medios de comunicación. Por su parte, la revista Semana también ha aportado información sobre cómo se encuentra la novia de Daniel Sancho. Lo está pasando muy mal y está intentando por todos los medios aislarse de esto. Sabemos que hay quien ha podido localizarla, pero ella no quiere saber nada. Además, ha compartido con todos sus lectores cuál sería la última decisión que ha tomado la joven en relación con este delicado tema. No quiere decir nada que pudiera perjudicar a Daniel en el juicio. A día de hoy son pocos los datos que han trascendido sobre la vida de Paula. Según se ha podido saber, se trata de una joven de 28 años residente en Madrid. Además, se conoce que ha estudiado diseño y es una apasionada del esquí alpino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!